Talento especializado es uno de los programas de mayor importancia estratégicos para nuestra ciudad. Con ello, vamos a formar las personas que requieren las ocupaciones propias de tercera y cuarta revolución industrial y aseguraremos entrar de lleno a ser el valle del software. La ruta formativa contempla dos grandes momentos, uno de formación teórica y otro de formación en fase productiva que acercará a la inserción laboral en estas ocupaciones. Son 32 rutas formativas que estamos ofreciendo a través de 16 entidades que hemos hecho convenio con ellas para que actúen como tutores en donde están nuestras universidades y certificadores internacionales. Con ello, la Alcaldía de Medellín va a posibilitar empleo para personas en este tipo de ocupaciones que son las que tienen las mejores remuneraciones hoy en la dinámica productiva. Con formación de talento especializado, que serán 8.686 cupos, estamos formando la Medellín Futuro.